Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Por fin, aquí lo tenéis por petición popular, sin duda lo que más habéis pedido. No sé por qué tantísimo cariño a esta tribu, no me lo esperaba, me había pillado totalmente por sorpresa. Pero hadas, por fin, top 8 mejores hadas de la historia, ya las tenéis aquí. Las que, en mi opinión, son las 8 mejores fairies de la historia de Magic. No ha sido un top fácil, porque realmente hay muchas hadas muy poderosas. Hadas ha habido siempre en Magic, pero a raíz de Lord Wynne, una de las mejores colecciones de Magic de la historia, cuando nacieron los Planeswalkers, precisamente, además, nos trajo las mejores cartas tribales de este grupo tan querido y tan amado, del cual tanto me habéis hablado. Venga, vamos a por el puesto número 8. Sion of Oona, el comandante de hadas. Es un soldado hada que da más uno, más uno a todas sus otras hadas. Y, desde luego, bueno, teniendo en cuenta que generalmente la mesa se llena de muchas hadas pequeñitas, luego veremos seguramente el por qué no quiero dar muchas pistas. Esta carta, al tener destello, volar y, sobre todo, que les da Shroud, es decir, velo para que tengan protección y sea muy complicado hacerles objetivo. Bueno, muy complicado, no, imposible hacerles objetivo, tanto por parte del rival como por tu parte también, teniendo en cuenta que no es como Hexproof, no es como Antimaleficio, hace que, bueno, pues puedas, además de dopar todas tus criaturas, también darles protección de alguna manera. Puesto número 8, Sion of Oona. Vamos a por el puesto número 7 de este listado, en el cual encontramos la Hashbringer, una carta de El Trono del Reign, que, El Trono del Reign, perdón, que de primeras pasó un poco desapercibida y luego, con el paso del tiempo, resultaba que era la respuesta prácticamente a todos los problemas que nos podíamos encontrar en el metajuego, sobre todo en estándar, pero es que es una carta que ve juego en todos los formatos, porque su habilidad es realmente muy poderosa. Las habilidades de entrar en juego o de morir no se disparan de las criaturas y eso es muy, muy valioso. Eso hace que, de hecho, encontró sinergias automáticamente al muy poco tiempo enteros con cartas como Croxa, por ejemplo. Así que, una carta excepcional, Hashbringer, que es Hada, aunque no es el Hada típico, porque las Hadas suelen ser o azules o negras, y esta la encontramos en el color blanco, pero su calidad ha ido encrescendo, o al menos nos hemos ido dando cuenta cada vez más de lo buena buena que es, tanto de base como de banquillo, especialmente de banquillo contra ciertos mazos, pero es que de base también hace un gran trabajo, porque por solo dos de maná, vuela, vínculo vital y con una habilidad realmente excepcional, que si tu mazo no abusa de habilidades de entrar en juego o de morir tus criaturas, pues ya está, encaja a la perfección si tu mazo es blanco. Vamos a por el puesto número 6, en el cual he decidido colocar a Gren Elendra. Gren Elendra es una carta que fue muy, muy, muy buena en su estándar, pero eso no quita que haya visto juego también en Modern o incluso en Legacy, porque es un doble counter. Es cierto que es un poquito caro de coste, 4 de maná, para un 2-2 vuela, pero una vez que está en mesa va a poder hacer, por un solo maná azul, contra esta, directamente contra esta, por un solo maná azul, cualquier hechizo que no sea de criatura, y luego vuelve a persistir, ya no hablemos de combos que puedas quitarle el contador menos uno, menos uno, o lo que sea, y entonces se queda permanentemente y cosas del estilo, pero vamos, son dos contra hechizos por dos manás, bueno, por un maná azul cada uno de ellos, además de ser una criatura bastante útil para un mazo de criaturas, ya no sea de hadas o no, que por cierto, es hada y es wizard, es hechicero. Es decir, que entra también en otro tipo de mazos bastante evidentes, que funcionan muy bien con contra hechizos y elementos de control, como esta Glenelendra encaja en ellos. Bien, puesto número 6 Glenelendra, vamos a por el top 5 de mejores hadas de la historia, donde encontramos Vendillion Click, me imagino que algunos la habríais puesto más arriba, esta Vendillion Click. Yo la he puesto en el puesto número 5, pero porque es que es un top muy complicado, sin duda, sin duda de todas las hadas, la más jugada de toda la historia, podrás, dos o tres más jugadas ha sido esta, por eso quizás la pondríais más arriba, ¿verdad? Pero es que en estos últimos años ha salido un hada similar, muy similar, por 3, un 3-1, destello, vuela, muy parecida a esta hada, pero cuya segunda, cuya tercera habilidad, digamos, es totalmente distinta y que la hace realmente útil y versátil. Así que Vendillion Click, puesto número 5, y me imagino que ya sabéis cuál es el puesto número 4, Brazen, Borrower, la donanzolo atrevido, que es una carta muy similar. Es un hada, por 3 es un 3-1, destello, vuela, pero claro, con la diferencia, muy diferencia, una diferencia muy profunda, y es que su habilidad no tiene nada que ver con ver manos o quitar cartas de manos, sino que tiene que ver con subir permanentes que controlar a la oponente a la mano, y eso lo hace igual de buena, realmente, prácticamente igual de buena. Cuesta 2-3 hacer las dos cosas, a diferencia del Vendillion Click, pero de hecho mucha gente opina que Brazen Borrower está por encima, y yo también soy de esos que opina que Brazen Borrower es un poquito mejor que Vendillion Click, es más útil en más situaciones, digamos, seguramente, ¿no? Sin embargo, las dos, si queréis ponerles un empate, top 4 y 5 compartido por ambas cartas, me parece correcto, son muy parecidas y de excelente calidad. Por cierto, Fairy Rogue, Brazen Borrower, y Vendillion Click es Fairy Wizard. De hecho, la hemos visto jugar en mazos de hechiceros, este Vendillion Click, y hemos visto jugar este Brazen Borrower en mazos de Rogues, de Braibones, ¿no? De Bribones. Bueno, vamos a por el podio, vamos a por el top 3 mejores hadas de la historia de Magic. La medalla de bronce se la lleva Spells Tutor Sprite, que era, en el mazo de hadas, la forma más sencilla, barata y eficiente de contrastar hechizos del rival. Era tan sencillo como llenar la mesa de hadas de una u otra manera, y empezar a meter Spells Tutor Sprite, que, como os he dicho antes, es muy fácil llenar la mesa de hadas, ¿vale? En estos mazos. Y una de las razones era, precisamente, Spells Tutor Sprite, que desde muy pronto entra en mesa, son solamente un 1-1, pero el Sion of Ona lo eleva en más uno, más uno, le da... ¿dije antemaleficio? No dije antemaleficio, ¿verdad? Dije velo. Bueno, le da velo y realmente funciona súper bien. Bueno, entonces, puesto número 3, medalla de bronce para la Spells Tutor Sprite. La habré jugado esta carta. Bueno, por cierto, que no lo digo, no os lo había dicho. Esta carta, además de ser buenísima en su momento en Standard, en el antiguo extendido, en Modern, en Legacy, en mazos de hadas en general, en mazos de hechiceros, porque también es wizard, también es hechicero, ha visto juego en mazos que ni siquiera son tribales de control, simplemente. Bueno, una carta muy, muy jugada, pero también en pauper, que es a lo que iba. Es una común, y pauper es el formato ese que solamente se puede jugar con comunes. Y claro, es una carta con un fuerte impacto en pauper, pero sobre todo, hablando de pauper, vamos a por el puesto número 2, medalla de plata, para la que prácticamente, prácticamente es la mejor hada de la historia. Y es esta común, Cloud of Fairies, nube de hadas. La nube de hadas es increíblemente buena. Ya no se hacen estas cartas, ¿vale? Durante unos años, sobre todo en el bloque de Saga de Urza, años 98-99, se imprimieron una serie de cartas que, al entrar en juego, enderezaban un número de tierras igual a su coste, ¿vale? Esta hada es coste 2, pues endereza dos tierras. Pues había muchas cartas de ese estilo, y todas estaban rotísimas. Todas. Y esta era una de las pocas que era común. Entonces, esta carta ha dado lugar, bueno, para empezar, en pauper, lógicamente, que es solamente de comunes, pero en todos los formatos en los que ha sido legal, se ha jugado muchísimo por 2, es un 1-1 vuela, gratis, digamos. Porque enderezas dos tierras cuando entran en juego. Además, se puede ciclar para robar otra carta si ya no la quieres. Y dices, bueno, ¿y esto por qué es tan bueno? Pues mira, es tan bueno no solamente porque sea, entre comillas, gratis, sino porque si tú enderezas tierras que dan más de uno de maná, estás generando maná gratis, ¿vale? Por ejemplo, tengo dos tierras y cada una de ellas da dos de maná. Y las hay, ¿vale? O sea, hay muchas tierras que dan más de uno de maná. Y en ese bloque, por ejemplo, en el bloque de Saga de Urza, teníamos algunas de las mejores de la historia, ¿vale? Bueno, pues entonces es muy fácil hacer nube de hadas, me subo la nube de hadas, la vuela, bajar, enderezo tierras, enderezo tierras, enderezo tierras, quedan 2, 3, 4, 5 de maná. Estás sacando cantidades absurdas, ingentes de maná. Entonces esta nube de hadas, que sí, que se puede jugar en un mazo tribal de hadas, pero normalmente donde se ve es en mazos de combo. Para generar grandes cantidades de maná, lanzar muchos hechizos y combar de alguna manera loquísima. Y por eso le he dado la medalla de plata de mejores hadas de la historia a la nube de hadas. Cuando yo la vi, me pareció buena ya desde el principio. Y cuando vi los combos que se podían hacer con ella, gracias a otras tierras con habilidades o que diesen maná extra, dije, me parece una pasada. Pues sigo, o sea, yo ya la puse siempre en mi lista de top mejores cartas de Magic. Y hoy en día las sigo considerando una de las mejores cartas. Y desde luego, top 2, medalla de plata de mejores hadas de la historia. Y como digo siempre, llegamos al top 1, la medalla de oro. Si conocéis Magic bien y habéis notado que no está entre las otras 7, el top 1 suele ser bastante sencillo de adivinar. Pero aquí no. Aquí yo creo que os voy a pillar porque he hecho trampa. He hecho trampa, ¿vale? Este es un top... A ver, en ningún sitio, ni en las miniaturas de YouTube, ni en los títulos digo que sean tops de criaturas. Será por hecho que son de criaturas, pero en ningún sitio lo dicen. Siempre, todo lo que he puesto son siempre criaturas. Entonces, lo digo porque hay hechizos que no son criatura, pero sí pertenecen a un tipo, ¿vale? Hay, por ejemplo, cartas que son trasgo, sin ir más lejos, que no son criaturas, que son otras cosas, ¿vale? Bueno, pues con las hadas pasa lo mismo. Hay un hada que no es criatura, pero es que he considerado que es que tengo que ponerla. Tengo que ponerla en este top, aunque es un top de criaturas, porque, bueno, es del tipo criaturas, tribal de hadas, y además pone criaturas. Y efectivamente, si tenéis alguna duda de qué carta era, ya lo sabéis, ¿no? Es el Bitter Blossom. El Bitter Blossom es no solamente una de las mejores hadas de la historia, no es una criatura, ¿vale? Es un encantamiento tribal, que se llaman, que nacieron en ese bloque de Lord Wind que os comentaba antes, y es una de las mejores cartas de la historia en general, en Magic. Marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. En Standard lo jugaban todos los mazos, todos los mazos. Llevasen hadas o no llevasen hadas. ¿Por qué? Porque cada turno pone un token de hada 1 a 1, voladora, y esas cartas hacen, ganan, ganan partidas. Entonces, lo jugaban los mazos de control, los mazos agresivos, los mazos mid-range, los de hadas, los que no llevaban hadas, en Standard, en bloque, porque en aquellos tiempos había bloque construido de Lord Wind, todavía extendido en Modern, en Legacy, en Vintage, este Bitter Blossom. Bueno, al igual que, volviendo atrás, igual que la nube de hadas o la Spellstructor Sprite, han visto juego en absolutamente todos los formatos en los que han sido legales, Bitter Blossom aún más. Es una de las cartas más queridas de la historia del juego, una de las mejores, y que más impacto han tenido, han tenido formatos en los que han sido legales. Así que, top 1, acabamos con una carta que no es criatura, pero me vais a permitir porque pone criaturas y es de tipo hada, así que hago un poquito de trampita. Y este ha sido mi top 8 de mejores salas de la historia. Ya sabéis, debajo en los comentarios, opinad lo que queráis, qué cartas meteríais, sacaríais o lo que sea. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!